Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Maquillate con Alec. El día de hoy les traigo un videíto comparando estas dos sombritas que son de Makeup Revolution y esta de Huda Beauty para ver cuál de estas dos es la que considero mejor. Así es de que quédate un ratito más para que veas cuál es la que mejor me pareció. Y bueno, para comenzar les voy a enseñar cómo es que se ven las dos palpitas que vamos a estar comparando el día de hoy. Esta de aquí de mi mano derecha es la Huda Beauty Nude Rich. Esta de aquí es de la colección Nude. Ella tiene bastantes colecciones así en esta presentación chiquita y esta la compré porque vi que esta estaba exactamente igual. Entonces dije, yo creo que puede ser un dupe súper... Porque vean, los colores son súper súper parecidos. Y esta de acá es la Ultimate Nude Dark de Makeup Revolution. Y díganme si no están exactamente iguales y hasta el mismo nombre casi casi. Este de aquí me costó $29 dólares y esta de aquí me costó $9 dólares. Pero con la diferencia que esta yo todavía la agarré con descuento y pagué como $6 dólares por ella. Entonces vamos a ver si es un dupe completamente o sí, nada que ver. Huda Beauty constantemente está sacando nuevas y nuevas paletas. Esta es de la versión... de la colección... no de la más nueva. Esta es la penúltima porque acaban de sacar una nueva colección que se llama Brown. Sí, se llama Brown Obsessions. Pero esta está súper súper reciente, entonces luego la voy a hacer también. Pero quise hacer esta porque me pareció bastante curioso ver que estaban exactamente iguales estos colores. Y listo. Primero les voy a hacer los raches de cada una de ellas. Voy a tratar de hacérmelos así para que puedan verlos ustedes una contra la otra. Y ahorita regreso para enseñárselos. Y vean, ya terminé los swatches. Este lado es Makeup Revolution y este lado es Sephora. Sephora. Huda Beauty. Vean, voy a acercarme para que vean los swatches. Están completamente iguales. Oh, casi 100% iguales, la verdad. Empiezan hasta los... Hasta la manera en la que los pusieron está súper súper parecida. Vean, sí o no. Y para ser sinceras, siento que se me hizo más suavecita las sombras de Makeup Revolution. Como que se resalaba súper bonito el dedo en la piel. A comparación de las de Huda Beauty que los mate estaban, miren, medios parchosillos. Ahí se ven. Y estos no. Así es de que, bueno. Me voy a retirar esto rapidito y ya nos vamos a los ojos. Y bueno, yo ya apliqué, como pueden ver, un poquito de corrector en mis ojos. Para que sea como que el primer del look de hoy. Y lo que voy a hacer ahora va a ser sellarlo. Y si me das que voy a utilizar el color más clarito que viene en las dos paletas. Este de aquí. Voy a utilizar este de acá. Porque el otro que está más clarito tiene brillos. Entonces vamos a usar este. Así con una lucha grande. Tiene un poquitito de color, pero no importa porque... Se parece bastante al tono de mi piel. Y para el lado de Huda Beauty voy a utilizar este de acá. Que es también más clarito. Pero este se me hace que... Es el más clarito de la paleta, pero se me hace que tiene un poquito de color. Sí, sí, tiene colorcito. Como medio rosita. Y ahora con una brochita así como esta, un poquito abierta. Voy a tomar un poquito de este color que es como rosita. El de en medio. Este de acá. Y lo voy a aplicar como nuestro primer tono de transición. Como haciendo circulitos. Vean qué bonito pigmenta. Es la primera vez que utilizo esta marca de sombras. A ver qué tal. Se ve súper bonita. Y ahora del otro lado voy a utilizar este mismo rosa de en medio. Porque hasta los tienen acomodados iguales. Y con una brochita completamente limpia. Así también igual de abiertita como la otra. Y lo voy a aplicar de la misma manera. Haciendo circulitos. Vean. Este siento que quedó un poquito más claro. Porque el color de esta paleta es un poquito más claro. Ahí se puede ver un poquito la diferencia. Este se ve un poquito más quemadito. Más fuerte. Y ese que tomé solamente dos veces el producto. Ya casi tomé varias. Un poquito de varias veces más. Para poder como que igualarlo. Pero sí, definitivamente. Ese estaba un poquito más quemadito. Y más pigmentado. Ahora sí. Voy a empezar a tomar un poquitito de este color. Que está aquí. Que es como un moradito. Y lo voy a empacar. Aquí y aquí. Haciendo cuenta que vamos a dividir el ojo en tres partes. Y voy a aplicar en esta y en esta. Esta en medio no le voy a aplicar nada por el momento. Y voy a tomar el color moradito con una brocha chiquita como esta. Y voy a tratar de hacer como una V. Como una V. Y ahora lo voy a retocar un poquito más. Y ahora en la parte de adentro. Algo así nos va a quedar una V de este lado y una V de este lado. Ahora sí lo voy a difuminar con una brochita un poquito más grande que con la que la apliqué. Como esta de aquí. Voy a difuminar un poquito así como que la línea donde termina. Para que no se vea así la división sota de los colores. Y si no, más bien que se vean como que difuminados juntos. Y ahora voy a tomar un poquito del color este de acá que está en medio pero en la parte de abajo. Para difuminar el moradito y el rosa. Para que se vea esa línea que traté de difuminar ahorita se una con este color. Y conecte a estos dos. Conecte el moradito y el rosa. Y entonces se vea todavía más difuminado. Y ahora voy a tomar un poquito del primer rosa con el que comencé. Para darle una pasadita otra vez al primer tono. Y se vea todo completamente unido. Vean que bonito. Y ahora vamos a pasarnos del otro lado. Ahora tratando de utilizar más o menos los mismos colores. Ahorita terminamos esta parte del medio. Como en este ojo utilizamos el más oscurito. Vamos a utilizar exactamente el mismo de esta paleta. Con una brocha completamente limpia. Como esta de aquí. Vean. No es la misma. Y voy a aplicar lo mismo. Así como en V aquí. Este moradito sí está más oscuro definitivamente. Luego con una brochita limpia voy a tomar del color rosita este de abajo. El que está en medio. Para unir ese moradito con el primer rosa que aplicamos. Así despacito como en el borde. Para que queden bien difuminados el rosa y el morado. Y voy a pasarme al primer color otra vez. Para unir todo desde abajo. Y listo. Ya quedó también el otro ojo. Pero la verdad siento que este no me gustó mucho. Siento que se ve bien parchoso. La comparación de este de Makeup Revolution. No me convence. No me acaba de convencer. Pero bueno. Para eso es este video. Este ahora sí voy a hacer un cut crease. Solamente aquí en la parte de en medio. Y en ambos ojos. Voy a utilizar un poquito de corrector. Y una brochita plana como esta. Antes me lo hacía. Y yo a mí no me lo marcaba cuando abrí el ojo. Pero ya no hago eso. Porque como tengo el pórfago caído. Lo que pasa es que se me esconde después el brillo. Entonces ya trato de hacérmelo todavía más arriba. Para que aún así con el ojo relajado. Se pueda ver completamente el maquillaje de ojos. Entonces ahora sí que ya sé hasta donde lo quiero. Lo voy a bajar. Y ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Y listo. Ya quedó así el cut crease. A lo mejor se ve medio raro. Pero ahorita lo vamos a difuminar mejor. Y lo que me gusta hacer es aquí en las orillitas. Como que lo difumino un poquito con mi dedo. Para que se funda un poquito con la sombra moradita que aplicamos ahí. Rapidito antes de que se me seque demasiado. Algo así. Y ahora vamos a aplicar un poquito de brillo. Primero vamos a aplicar en medio el color más clarito que tiene brillo. Que es este de aquí. Y lo voy a aplicar con una brochita como esta de acá. Tengo aquí varias. Como esta de aquí. Esta es de Real Techniques. Esta me encanta para aplicar estos colorcitos. Así como que a golpecitos nada más. Este es el lado de Makeup Revolution. Y lo voy a aplicar aquí en el mero centro. Y luego a los lados voy a aplicar este colorcito de acá. Este de la esquina. Igual con una brochita parecida a esa de Real Techniques. Esta es de la marca Lavish. Y lo voy a aplicar aquí. Donde termina el primerito que apliqué. Que era más claro. Así. Y lo voy difuminando un poquito hacia adentro. Y ahora también acá del otro lado. Y para unirlo con el otro colorcito. Ya hasta el final aquí con el moradito. Voy a utilizar este de aquí. A ver. No sé cuál. Si este o este. Este de aquí. Con otra brochita para que no... Para no mezclar todo. O sea, sí se va a mezclar de todos modos. Pero para que se vea un poquito más limpio. Así. Y se vaya ahora sí ya mezclando con el moradito mate. Ay, me está enfocando. Ay, no. Y ahora voy a aplicar un poquito más del clarito en medio. Para reforzarlo. Porque ya se estaba perdiendo con los demás. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y para hacer lo mismo del lado de Huda Beauty. Voy a empezar también con el color más clarito. Que es este del medio. Y lo voy a aplicar en la parte del medio del corrector. Bueno, este es diferente. De este lado se ve... Miren. De este lado se ve así como súper clarito. Y este lado tiene un poquito de color rosa. Pero bueno, ahorita lo mezclamos todo. Ahí está el color del medio. Y ahora vamos a aplicar el color que está a un lado de él. Que es este de acá. Así como nos fuimos con la de Makeup Revolution. Y lo vamos difuminando hacia adentro. Y ahora por último el color moradito más oscuro. Que es este de acá. Para unirlo con el color morado amargo. Algo así. Y bueno, voy a agregar un poquito de máscara para pestañas. Y unas pestañas también. Y ahorita regreso. Y bueno, ya terminé el resto de mi maquillaje del rostro. Como pueden ver, ya traigo mi base, etcétera, etcétera. Todo lo demás. Y la verdad es que a mí me encanta este ojo. Vean, me voy a acercar para que vean los looks. Cómo se ven ya de cerquitas. Este es el look de Makeup Revolution. Hermoso. Me encanta cómo se mezclaron todas las sombras entre ellas. Súper, súper bien. Nada parchosas. Y vean qué bonito quedó este Halo Eye. Este fue el de Huda Beauty. Este cinto que me quedó un poco más parchoso. O más bien muy parchoso. Aquí en la parte de arriba. Siento que no se difuminaba muy bien el más oscurito con el rosa. Como que batallé para que se difuminaran. Y le di, le di, le di. Pero aún así no logré difuminarlo 100% como este ojo. Este. Y se van despegando un poquito la pestaña de adentro. Pero ignoren eso. El look está muy bonito también. Pero no me gustaron las sombras mate. Siento que no fueron 10 de 10. Nada que ver. Muy bonito y todo. Pero no. Huda siempre tiene paletas súper bonitas. Pero esta vez siento que esta está demasiado cara para lo que hace. Porque no, siento que no se difuminaron para nada bien. No se quisieron mezclar entre ellas. Y eso que son de la misma. Este. No, no, no. Para nada. Yo siento que esta vez ganó este lado que fue el de Makeup Revolution. Porque me encantó cómo se difuminan, cómo pigmentan y el precio más que nada. Esta cuesta $9 dólares y esta cuesta $29 dólares. Entonces, la diferencia son $20 dólares. Y la neta es muchísimo mejor esta. Y esta todavía yo la agarré en descuento en Ulta Beauty como en $6 dólares. Hace ya bastante tiempo. Entonces, esta es la ganadera del día de hoy. La neta. No le pide nada a esta. Esta solamente porque es una marca reconocida, muy grande y está como que de moda. Pero Makeup Revolution, siento que está más bonita esta paleta. Ahí la tengo al revés. Que esta de Joda Beauty. Pero, claro que si tú tienes, este... Si ustedes tienen la oportunidad de comprar una de las dos, yo recomendaría esta. Este. Pero, recuerden que es mi opinión. Capaz también tenía que ver mi corrector o no sé. Capaz si a ustedes les gusta más la otra. No sabemos. Pero para mí, la de Makeup Revolution está muchísimo mejor. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Voy a tratar de buscar más loops de sombras también. Para comprar una de marca... Un poquito más de farmacia, más económica. Contra marcas de alta gama. Entonces, estén listos aquí en el canal para que vean todos esos videitos. Y antes de irme, no se olviden de suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada vez que yo voy a subir un nuevo video. Todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde. Y también, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Maquillate con Ale en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.